Yo los recibo a ustedes con una sonrisa diciéndoles que esta es la antesala de una entrevista muy grata en 360. Soy Susana Morazán y muy feliz de poder compartir con ustedes en este nuevo año 2016, que seguramente está lleno de retos, de montañas por conquistar, haciendo como una analogía con todas esas situaciones que se nos presentan en la vida, pero cuando no lo proponemos, seguro que lo podemos hacer. Hoy estamos muy cerca de Antigua, Guatemala, en las faldas del Cerro Cucurucho, en la Fica El Pilar. Esta es la sorpresa que nos ha dado nuestro entrevistado. Siempre lo sorprendemos nosotros a ellos, pero ahora lo hizo él. ¿Quieren conocerlo? Está muy apasionado con la fotografía. Vamos. Hola, Jaime. Hola, Susana. Lo que les dije, nos tiene esta sorpresa y esta maravilla de paisaje. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente. Gracias, gracias. Gracias por recibirnos en este lugar. No, a ustedes por venir, gracias. Es un paraíso. Así es, como toda Guatemala. Finca El Pilar. Finca El Pilar, Cerro Cucurucho, 2,500 metros de altura. Estamos en una parte donde se ve Antigua Guatemala, en el Valle de Pancho, y se ven los volcanes de Acatenango, de fuego, de agua. Y es un lugar paradisíaco para mí, donde vengo frecuentemente a entrenar en este cerro. Traigo amigos también y fotográficamente es espectacular el lugar. Y qué bueno que se vinieron por acá. ¿Te parece si nos movemos un poco para aquel lado, para poder conversar? Sí, claro. Y que así también podemos conocer un poco de todos los retos que tienes para este año. Sí, con gusto. Pues este año está recién empezando. Pues también con entusiasmo estoy arrancando la continuación de un reto que empecé en el año 2014, de escalar los 10 volcanes más altos del mundo, que ya logré la cima de 5. ¡Wow! En 2014 subí primero el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo. Luego ese mismo año subí el nevado del Zahama en Bolivia, y también subí el Monte Pisis, que es el segundo más alto del mundo que está en Argentina. Y el año 2015, en marzo subí el volcán Walter Penck, y en agosto el volcán Inkawasi. Y en diciembre intenté el volcán El Muerto, con un equipo conformado por Warner Rojas de Costa Rica, Oscar Rodríguez de Costa Rica y Sergio Tomsic de Argentina. Lastimosamente no alcanzamos la cima, hubo una ventisca que lanzó a Warner Rojas a una grieta, y tuvo una compresión de dos vértebras de la espalda, y desafortunadamente pues él está bien, pero no llegamos a la cima. Y este año 2016, pues a finales de febrero, si mis patrocinadores lo permiten, voy a ir nuevamente al volcán El Muerto, pero además voy a subir el volcán Tres Cruces. El objetivo es terminar este reto en el año 2017. Y seguramente así lo vas a hacer. Si Dios lo permite, sí. Nació en Guatemala. Estudió Biología en la Universidad de San Carlos. Comenzó escalando localmente en 1987. Desde entonces ha subido más de 300 montañas en 42 países. Viñals tuvo la primera iniciativa de escalar el Monte Everest en la primavera de 1994. Y desde entonces su carrera ha ido en ascenso. Jaime Viñals, nuestro invitado en 360. A mí lo que me encanta, Jaime, es que hablas de todos tus logros y todas las hazañas por las cuales obviamente se te admira no solamente en Guatemala, sino que en otros países. Como decir, sí, hoy de la mañana me comí mi pan con frijoles, le puse queso, le puse crema. Eso me fascina. Gracias. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial, porque se me va como agua entre las manos del tiempo en este programa y más con este paisaje, ¿qué recuerda de tu infancia que cuando lo piensas te hace sonreír? Bueno, en general toda la convivencia con mis hermanos. Mi abuelo materno nos sacaba frecuentemente a caminar en la montaña con mi abuela, que ambos ya fallecieron, pero me acuerdo mucho que nos llevaban a caminar. No era subir montaña, sino solo caminar por bosques. Yo quería a veces subir cercos, quería saltar riachuelos. Ya eras muy inquieto desde pequeño. Sí, pero mis hermanos mayores lo podían hacer. Yo era bastante más pequeño y jamás me dijeron que no. Y entonces eso me enseñó a mí que no hay que predisponer a los niños, en que no puedes, estás chiquito, te vas a caer. O cuidado, te vas a caer. O sea, no es que sea malo, pero yo siento que con ese tipo de educación de limitar a los hijos, a que no hagan esto porque son pequeños o que no hagan aquello, les estamos metiendo en la cabeza, no puedo, no puedo, no puedo. Y mis abuelos no hicieron eso, sino al contrario, me estimulaban a que tratara de hacerlo. Pero si me caía, siempre estaba una mano ahí, salvadora, que me quería ayudar. Y yo era mi abuelo, que estaba ahí pendiente, pero me enseñó siempre a luchar por las cosas que aparentemente no se podían lograr. Y a veces yo regresaba raspado y golpeado, pero satisfecho de haber hecho mi mejor intento de lograr algo. Entonces eso es algo que le debo a ellos. Esa historia es muy linda y motivadora. Y nos da un ejemplo para los que somos padres. Sí, yo trato con mis hijos de hacer lo mismo, de jamás decirles que no se pueden hacer las cosas, sino estimularlos, que prueben, pero estar cerca para que no les pase nada. Mira que me vino a saludar. De repente, ¿cómo se llamará? Hola. Ni idea, pero aquí hay como seis perros en este lugar. Y todos son muy amigables. Bueno, queremos agradecer también, Jaime, a todas las personas que nos escriben a través de Twitter con el hashtag Susana360. Quieren mandarle saludos y todo su aprecio a Jaime Viñals, pues lo pueden hacer a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida volvemos con más para que nos cuentes también de esos momentos que te marcaron, porque muchas veces pensamos que son momentos difíciles, pero que al final nos dan un aprendizaje. Claro, con gusto. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, estoy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Información completa del acontecer nacional. Los detalles del espectáculo mundial. Lo mejor del deporte nacional e internacional. Hechos Guatemala, lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Santo Dios! He visto esta enfermedad antes. Todos los pasajeros en ese avión deben ser destruidos. Él volvió. Continuamos con más en Susana 360 con el gusto de charlar y conversar un poco con Jaime Viñals, nuestro guatemalteco que ha conquistado los corazones, no solamente las montañas, sino que los corazones también de todas las personas que te admiramos y que seguimos tus pasos. Quería que nos contaras algún momento complicado de tu infancia o adolescencia que en su momento fue así y que te marcó, pero que al final te ayudó como un aprendizaje. Bueno, pues no, la verdad no, déjame recordar. Bueno, cuando tenía 17 años, tenía un gran amigo, yo corría motocross, pero como motocrossista... Estás hecho de todo. Bueno, como motocrossista era un gran pianista, nunca fui buena en eso, pero me gustaba mucho y tenía un gran amigo que se llamó Herbert Lantán. Él era de los mejores que corría en esa época y él sufrió un accidente aéreo y se murió. Y a mí me impactó mucho eso porque, bueno, éramos como hermanos, éramos grandes amigos. Y me marcó realmente eso y me hizo evaluar, seguir en las motos o no seguir en las motos, pero sí siempre seguir haciendo ejercicio. Y en ese tiempo, pues decidí dejar las motos. Me afectó bastante ese sentido. Pero salí adelante, afortunadamente. Creo que eso sería uno de los momentos más difíciles. Jaime, la muerte es parte de la vida. Claro. No todos hablamos de la muerte. Cuando llega nuestra vida, nos sorprende y nos acude de una forma que impacta. Pero conforme va pasando el tiempo, no es que uno se acostumbre, pero entra una vez más a la rutina. ¿Qué crees que como ser humano deberíamos de tener en cuenta que tenemos que hacer antes de dar ese paso de la muerte? Bueno, yo lo tengo muy cercano, que mi papá acaba de fallecer el 27 de diciembre. Acaba de fallecer mi papá y te hace evaluar las cosas, ver dónde está uno parado. Ver que la vida es efímera en ciertos momentos y tratar de disfrutarla en cada momento. Y darse cuenta que hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces que hay que aprovechar cada minuto que tenemos el privilegio de estar vivos. Tratar cada mañana al despertarme decir hoy voy a ser mejor que ayer. Y cumplir con los compromisos y las tareas y todo lo que tengo, obligaciones que tenga cada día. Y al final del día evaluar. ¿Hice bien? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Y eso que sea la meta para el siguiente día. Y uno aprende a apreciar cada instante y ser agradecido con Dios. De darnos la chispa de la vida y la energía de hacer lo que creemos que es lo mejor. Hoy por hoy estamos metidos en la tecnología, en el trabajo, agendas ocupadísimas. Y yo como siempre le he dicho, una persona no es más importante por tener una agenda llena. Si no por las prioridades que dé. Te decía justamente ahora que veníamos acá y que tú nos diste la sorpresa de este lugar tan maravilloso. De que la naturaleza te da esa sensación de que los problemas se van y que tú tienes todo el potencial para poder alcanzar y poder conquistar todo lo que te propones. ¿Por qué crees que pasa eso, esa conexión que se da? Esa conexión a mi criterio se da por las metas que uno se pone. Porque cuando uno se plantea un objetivo, bueno, por ejemplo, una meta. Hoy sí me baño, por ejemplo. Si al final del día logré bañarme, puede ser muy chistoso el ejemplo, pero es un ejemplo sencillo. ¿Qué logro yo con ponerme metas? Pues generar esa sintonía de la que tú estás hablando, pero no solo gano eso, sino gano confianza en mí mismo. Porque me di cuenta que pude lograr algo que me propuse y no solamente gano confianza en mí mismo, sino esa confianza ahora me permite ver un horizonte más grande de lo que yo pensaba que existía. Me permite ver oportunidades en la vida que antes no tenía la capacidad de observar. Y eso es lo que hace la diferencia de una persona de éxito y una que no tiene éxito. Las oportunidades, que ahí están todas enfrente de uno, pero ¿quién las puede ver? Solo el que tiene esa sintonía que tú mencionas y solo el que se pone metas cada día. Y no tienen que ser metas gigantescas. Por ejemplo, en el mundo mío de las montañas, pues hoy me propongo subir al volcán de Pacaya. Mañana el Cerrito del Carmen. Pasado mañana el volcán de Acatenango. Y un año después Monte Everest, por ejemplo. Es un proceso que me tiene que llevar de menos a más, pero tiene que ser constante. Y como la tortuga, lenta pero segura. Has escrito libros, has viajado por el mundo entero, das conferencias y aparte también tienes tiempo y espacio para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. ¿Cómo haces, Jaime? Pues simplemente administrarme. Yo conozco gente muy importante que tiene grandes negocios y siempre se quejan que no les alcanza el tiempo. Y yo les digo, ¿cómo les va a alcanzar el tiempo si desde que despiertan ya está más tarde? Si yo me administro bien desde temprano en la mañana, hago una agenda bien planificada, al final del día me sobra tiempo para hacer cosas no planificadas. Cosas de compartir con la familia, compartir para mí mismo ciertas cosas que me apasionan, en el caso mío la fotografía, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se pueden si uno se organiza y se administra adecuadamente y principalmente si es puntual. La puntualidad es clave del éxito en muchas cosas. Yo no creo en la hora chapilla. Ah, no, ni yo tampoco. Creo que la hora chapina es puntual. Creo que así lo tenemos que hacer. Sí, así debería verse y es respeto al tiempo de los demás. Porque si yo soy puntual, estoy mostrando educación a los demás. Porque cuando yo soy impuntual, quiere decir, a mí no me importa reunirme con tal o cual persona. Y yo muestro educación si soy puntual, porque respeto el tiempo de los demás. Hablando de tiempo, ¿cuándo fue ese tiempo que tú haces la conexión con el montañismo y decides realmente comenzar a hacerlo? Y hacer de esto una forma de vida. Bueno, yo empecé en esto cuando entré a la universidad. Yo estudié en la Universidad de San Carlos, donde me gradué como biólogo. Y en los primeros meses de ese año surgió en Guatemala un movimiento, un grupo, un club, no sé cómo llamarlo, que se llamaba de cumbre a cumbre. Esto fue organizado por montañistas de la década de los años 60, que fueron los fundadores de la Federación de Andinismo y de las expediciones en Sudamérica de guatemaltecos. Pero pasaron los años y dejaron de hacerlo por múltiples ocupaciones y compromisos. Y llegó la década de los 90 y se dieron cuenta que no habían dejado de escuela. Y surgió en Quetzaltenango un movimiento de un grupo de cuatro montañistas que querían subir el monte a Concagua, la cima más alta de Sudamérica. Y no tenían forma de cómo ayudarlos. Entonces dijeron, hagamos un movimiento que se llame de cumbre a cumbre, en el cual llevamos una bandera de Guatemala a una cumbre, digamos aquí, al Cerro Cucurucho. Y en la cima se le entrega a otro grupo. Y este grupo entrega esa bandera en la cumbre del volcán de Acatenango. Entonces ellos sacaban reportajes en los principales medios escritos de Guatemala, en los cuales describían lo que había sido la experiencia. Toda la vivencia. Por ejemplo, el volcán de Acatenango. Y luego hacían una invitación. Y la próxima semana vamos a tal volcán y hacían una descripción de este volcán. Y yo, a mediados de diciembre, leí una noticia que hablaba de que iban a subir el volcán Tajo Mulco. Entonces yo dije, ¿y por qué suben montañas? ¿Cuál es ese masoquismo de ir a sufrir? ¿Por qué quieren ir a pasar frío, ir a pasar hambre? ¿Y por qué quieren descubrir músculos que no sabía uno que tiene? Porque a veces cuando bajas en esas montañas, te duelen hasta los párpados. ¿Quién iba a imaginarse que Jaime Viñalos podría pensar de esa forma? Y entonces la curiosidad me llevó a inscribirme y un 20 de diciembre fui a subir al Volcán Tajo Mulco. ¿Ese fue tu primer monta? Ese fue mi primera cumbre, pero me cambió la vida. No solo por ir de cumbre a cumbre, sino esa experiencia de subir la montaña me hizo descubrir una guerra. Una guerra que todos llevamos adentro, que es una lucha en la cual se involucran dos bandos. Uno de estos bandos es nuestro lado negativo. Ese que nos invita a decir, no, yo no puedo. Ese de que para qué, qué pérdida de tiempo. Que me invita a la mediocridad, a ser envidioso. O a decir mañana de mañana y lo pospones y así vas. Y el otro lado es el lado positivo, aquel que te enseña a decir, qué buena prueba de darte cuenta que estás hecho. Te gustaría hacerlo y te buscas ser emprendedor, ser positivo. Y durante todo el ascenso de cualquier montaña, esa lucha es constante. Que un lado te dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el otro dice, sí y adelante. Y esa lucha me apasionó tanto que al llegar a la cumbre dije, ¿dónde hay otra? Y me encantó también el paisaje. Como este paisaje que tenemos aquí, desde el Tajo Mulco ves la Sierra de los Cuchumatanes. Ves toda la costa del Pacífico. Ves toda la cordillera volcánica de Guatemala, incluyendo algunas cimas del Salvador. Y hacia el occidente ves Volcán Tacaná y buena parte del estado de Chiapas de México. Es un paisaje espectacular. Y dije, yo quiero conocer y ver más de esto. Así fue que empecé y desde entonces pues no he parado. Pero inicialmente fue solo volcanes de Guatemala, cumbres de Guatemala, lo que me propuse hacer. Pero qué lindo que empezaste con nosotros en tu país, ¿no? Y sigo subiendo montañas aquí bastante. Me encanta hacerlo. Y me debo a este país, por supuesto. Y luego la siguiente oportunidad, después de terminar todas las cumbres de Guatemala, fue las cumbres de El Salvador, después las cumbres de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. Y así progresivamente luego tuve oportunidad de conocer hielo y nieve, que fue en los nevados mexicanos. Y me encantó tanto que dije yo, aunque en Guatemala no exista alta montaña, a esto me quiero dedicar. Y eso me enseñó que no tenemos que estar viendo qué es lo que hay a nuestro alrededor para alcanzar lo que deseamos en la vida. Lo importante es descubrir qué es eso que queremos alcanzar en la vida. Y luego de esto tuve oportunidad de ir a los Andes en Sudamérica, luego fueron los Alpes en Europa, luego fue una primera incursión a los Himalayas, luego tuve un primer intento de subir el Everest y no llegamos a la cima. Yo recuerdo. Sí, fueron accidentes terribles. De eso quisiera que habláramos porque sé que tienes una anécdota muy interesante. Nos vamos a la pausa comercial en Susana 360. Enseguida volvemos con más. Este regreso a clases las familias inteligentes hacen compras inteligentes. Por eso te consentimos con este Samsung Galaxy S6H con pago puntual de 146 quetzales semanales o 6,999 quetzales al Chas Chas. O esta itálica CS 125 con pago puntual de 123 quetzales semanales o 6,799 quetzales al Chas Chas. Con Electra vives mejor. Ya podría ser muy tarde. Muy tarde, ¿para qué? ¿Qué hay en ese ataúd? Algo de enorme poder y terrible voluntad. Una que devora al mundo y traga la luz. El sol ya se puso. Es muy afortunado, señor Palmer. Lo eligió para que fuera testigo de su gloria. Tú me trajiste hasta aquí. No vas a verme. ¡Por favor! ¡Por favor! De mi cuenta corre que te quedes encerrada para el resto de tus días. ¿Me oíste? Aquí estoy. Solo por TV Aztecahuate. Cerca de ti. Muchísimas gracias por todos los saludos y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Aztecahuate. Y por supuesto, yo siempre los saludo en arroba Susana Morazán. ¿Tu Twitter, Jaime? Es Jaime Vinales. Ahí te seguimos siempre. Pues háblanos, nos habíamos quedado en esa parte, de esa anécdota complicada que te sucedió en una de tus escaladas. Bueno, la primera vez que intenté subir el monte de Everest, creo que no estaba listo ni maduro para ello. Me vino muy rápido esa primera experiencia y me uní en una expedición en la cual no tuvimos una integración de equipo de trabajo adecuada. Había muchos egos, muchos egoísmos y cero decisión de trabajar en equipo. Eso nos llevó a que hubieran cuatro terribles accidentes. Murieron cuatro personas de los diez que íbamos. Entonces, en esa ocasión estábamos intentando abrir una ruta nueva que era la Arista Noreste. Pero esa experiencia a mí me enseñó que en la vida siempre hay tropiezos y que no es el fin del mundo, sino que lo que hay que hacer es aprender la lección, enriquecerme esa experiencia, entender las consecuencias de los errores que uno comete, corregirlos, levantarse y probar de nuevo. Entonces, yo me di cuenta en aquel momento que quería subir en la montaña más alta del mundo. Pero te estoy hablando de 1998, creo que es. Y en aquel entonces decir en Guatemala, quiero subir al monte Everest, yo una vez hablé con un amigo y me dice, mire, yo quiero ir al Everest. Mira, esa cantina está en la zona 5, me dijo. Aquí tenía la menor idea que era la montaña más alta del mundo, menos que alguien se dedicara a subir montañas. Me tocó abrir brecha. Todo el apoyo que había para alguna actividad física era fútbol. Entonces, me di cuenta que iba a ser imposible. Y la parte financiera, que también es necesaria, ¿no? Entonces, me di cuenta que era imposible conseguir apoyo financiero y logístico desde Guatemala para subir esa montaña en aquel entonces. Entonces, dije yo, bueno, es igual que en la vida. Yo tengo una meta que quiero lograr y me planteo una estrategia para lograrlo. Pero si sigo mi estrategia y pasan los días, pasan las semanas, y solo gasto tiempo y recursos, ¿qué tengo que hacer? Un alto inmediato para no seguir perdiendo. Lo que no tengo que perder es de vista el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi estrategia de acuerdo a mi realidad, a mis condiciones, a experiencia, etc. Yo cambié mi estrategia. Y en vez de estar pensando en el Monte Everest, pensé en un reto global que consistiera en subir un grupo de montañas alrededor del mundo y que una de esas montañas fuera el Everest. Entonces, ir subiendo las otras montañas primero, que requieren una inversión económica menor, gano experiencia, me doy más a conocer y me abre espacios. Entonces, empecé el reto de escalar las siete cumbres del mundo, que es escalar la cima más alta de todos los continentes. Y fue muy difícil. Al principio, en conseguir financiamiento, tuve que vender una moto que tenía, pedir dinero prestado, que por cierto, me acuerdo, le debo a uno todavía. Bueno, la cosa es que... ¿Y tenías el apoyo de tu familia? Ah, sí, eso siempre. Pero no estaba casado todavía. Y entonces, en ese año me casé, de hecho. ¿Pero no te casaste arriba de...? En el volcán Cerro Redondo. ¿Ah, sí? Sí, un volcán chiquito que pudiera subir mi suegra. Ah, bueno. Para que la suegra subiera, claro. Sí, un volcán Cerro Redondo. Se llama estar en Santa Rosa. Pero mira, cómo me impresiona que, a pesar de esa experiencia traumática, del primer intento de Everest, no tiraste la toalla. No, porque cuando uno realmente cree en lo que quiere hacer y lograr, no vas a tirar la toalla jamás, porque estás convencido que es el rumbo de tu vida. Bueno, y para no cansarte, pues, empecé con el volcán Monte Aconcagua, en Argentina, que es la cima más alta de Sudamérica, con muchas limitaciones económicas. Regresé y empezó a sonar mucho mi nombre en los medios de comunicación. Y ese fue el factor clave que estimuló a importantes empresas a financiar el resto del proyecto, gracias a Dios. Entonces, empezó a cambiar las cosas. Luego fui a Alaska, a subir al Monte McKinley, que es la cubre más alta de Norteamérica, o de Nali se llama también. El siguiente fue el Monte Kilimanjaro, en Tanzania, que es la más alta de África. Luego seguí por el Monte Elbrus, que está en Rusia, que es el más alto de Europa. Y ya empezó todo a caminar muy bien. Después fui a la pirámide del Carstens, en Nueva Guinea, y al Monte Kosciusco, en Australia, porque las dos montañas están en discordia de cuál es la más alta de Sudamérica. Dije, yo mejor escalo las dos. Si un día se pone de acuerdo, pues ya subí las dos en cuestión. Así, ya sabes. Después de eso, perdón que te interrumpa, después fue el Monte Binson, en la Antártida, que fue uno de los primeros asentos latinoamericanos a esta cumbre. Y en el año 2001, llegué a la cima del Monte Everest, el 23 de mayo, por la cara norte subió, y era la primera persona de Centroamérica y del Caribe que subía esa montaña. Y el segundo latinoamericano que subía a las siete cumbres del mundo, y el 42 en el mundo. Ese momento cuando ya sabías que lo habías logrado y que estabas ahí arriba, ¿qué fue lo que sentiste? Pues quería bajar de ahí. No, la cumbre es la mitad del camino. Tú no disfrutas el momento hasta que bajas, y estás en un lugar seguro, donde están tus pies bien puestos, tienes suficiente oxígeno en el cerebro, y en ese momento disfrutas. Es un gran gozo, pero en la cumbre es el lugar más peligroso de la montaña, y no puedes estar mucho tiempo en la cima debido por el tema de seguridad, y es un largo camino para abajo. Entonces, yo lo empecé a disfrutar cuando bajé con mis compañeros de cumbre, y ya empezamos a asimilar lo que significaba llegar a esa cumbre. Pero en el momento que estás en la cima, no, realmente no lo asimilas. Ahí estás pensando mucho todavía en la escalada, en la técnica, en la seguridad. Lo disfrutas abajo. Y después viene la gran pregunta, ¿y ahora qué? Después de la montaña más alta del mundo, y de romper esquemas de que sí se podía un centroamericano lograrlo, pues uno puede caer en la zona del confort, lo cual es muy peligroso, porque eso es una sónima de la mediocridad. Dormirse en los laureles, como se dice. Entonces, uno lo que tiene que hacer es sacudirse a la zona del confort y reinventarse. Yo ahora no puedo subir montañas más altas que el Everest. La más cercana es el Monte Olimpo, que está en Marte. Yo no puedo ir hasta allá. Bueno, ¿quién quita? Porque uno nunca sabe con todo esto. ¿Qué está pasando? No, no me puedo dar todo el crédito. Uno de mis patrocinadores, que lamentablemente ya no están conmigo ahora, me dijeron, ¿y por qué no empezás con retos que nadie en el mundo haya hecho? Y ellos encontraron uno. Se llama Las Siete Islas del Mundo, que consiste en escalar la cima más alta de las siete islas más grandes del planeta. Y empecé en el año 2002 con ese reto y me llevó cuatro años. En el 2006 lo terminé exitosamente y fue un boom para eso, para el mundo de la montaña. Y nuevamente la misma pregunta, ¿y ahora qué? Pues ahí, otra vez, no siempre tenemos ideas, hay que ver oportunidades. Y recibí un correo electrónico de un geógrafo muy importante que se llama Andy Martin. Él trabaja para National Geographic. Y me contó que estuvo siguiendo mi carrera como montañista y que quería plantearme. No me iba a financiar nada, pero me dijo, mire, hay un reto que se llama escalar las 50 cumbres más prominentes del mundo. Ah, qué interesante, me mandó mapamundis, contó dónde estaban las montañas. Me di cuenta que nadie en el mundo lo había hecho. De hecho, al día de hoy, nadie en el mundo ha terminado ese reto. Dos años después, en el 2008, con ayuda de patrocinadores, empecé ese proyecto. Ya escalé 33 de las 50. 33, ya va cerquísima. Pero la última fue en agosto del 2013. La razón de que no he seguido con este reto, primero, es financiero. Y, segundo, que algunas de las cumbres que me faltan están en países donde hay unas personas que se llaman Estado Islámico, que son talibanes, y como tú sabes, el plomo no es saludable para la vida. Y mientras hayan balas, no puedo ir por ahí. Pero no me puedo quedar sentado esperando que se pacifique el mundo para seguir con este reto. Mientras tanto, ¿qué haces? Por eso en la vida hay que tener retos alternos. Y en el 2014 empecé un nuevo reto, que es el que te contaba al inicio de los 10 volcanes más altos del mundo, que es en el que estoy involucrada actualmente. Entonces, siempre hay algo que uno tiene que tener de estímulo para lograr el inicio. Bueno, yo también me quiero sentir estimulada, Jaime, si me lo permites, en nombre de toda la gente que está viendo 360. ¿Qué tal si me llevas al Cerro Cucurucho y subimos? Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Te parece que estoy preparada? Por supuesto, vengo bien equipado. Vengo en modo mínimo, dije, porque vengo así chiquitita para poder hacerlo. Perfecto, vamos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en subir? Dos horas aproximadamente. Muy bien, entonces nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. Jaime, un saludo para toda la gente que te quiere tanto. Pues gracias por la oportunidad, Susana, a ti, a tu programa y espero que todos los guatemaltecos alcancen las metas de su vida. Perfecto, y nosotros nos vamos por esta meta. Un beso, que estén bien y hasta el próximo, Susana 360. Chao. Vamos, y no llevamos agua. Allá arriba, en los árboles. Ha, 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 ha. ¡No sabes!